Telepacífico y la Universidad Autónoma del Occidente presentan La conciencia ambiental nos permite comprender que nuestras acciones diarias, ya sean individuales o colectivas, tienen un efecto significativo en el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras. Por eso hoy en Tiempo Real, TRMás Consciente. El Jarillón del Río Cauca es un corredor ecológico fundamental para el tránsito de especies de fauna que llegan a Cali desde los Parallones y es además el lugar donde confluyen todos los ríos que entregan sus aguas a la principal fuente hídrica de la región. Su conservación es una prioridad. Conozcamos esta iniciativa. Plan Jarillón es el programa de reasentamiento humano más grande de Latinoamérica. Es el plan para mitigar el riesgo de inundación de la ciudad de Cali. El proyecto tiene varios componentes. Un componente de gobernanza, un componente social, un componente del área técnica y un componente administrativo. 900 mil caleños podrían quedar bajo el agua en caso que esta estructura en la que estamos parados colapse. Si protegemos el Jarillón, protegemos a Cali. A lo largo del río Cauca, que continúa su caudal por el oriente de Cali, se construyó una barrera para proteger a la ciudad de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río. Este proyecto inició en el año 1958 y fue entregado en 1962 para permitir preservar unos terrenos en los cuales se proyectaba el crecimiento hacia el oriente de Cali. Para ese entonces, la CBC construyó un dique de 17 kilómetros de largo y un metro con 70 centímetros de alto, compactando tierra, arcilla y otros elementos. Con el paso del tiempo, muchas familias se asentaron de manera irregular a las orillas del Jarillón, arriesgando sus vidas y atentando contra la integridad del ecosistema y la funcionalidad del dique. Es por esto que nació el proyecto Guardianes del Jarillón. Soy yo. Eres tú. Somos nosotras. Son ellos. ¡Guardianes del Jarillón somos nada! El proyecto Guardianes del Jarillón lo que busca es resignificar espacios a través del establecimiento de huertas urbanas a lo largo del oriente de la ciudad. Desde hace un año, nosotros venimos trabajando con la comunidad de los territorios aledaños para que estos espacios que antes estaban destinados a ser escombreras o basureros o donde habían asentamientos. Ahora lo que hacemos nosotros, partiendo de una reconstrucción del suelo, porque estos suelos no son aptos para la siembra. Lo que nosotros hemos hecho es crear suelo para que así estos sean fértiles y poder cultivar nuestros productos. Esto antes le digo pues que esto era un propio dolor de cabeza, piedra de toda especie, palo de todo, mejor dicho basura. Todo así como usted ve este terreno aquí, ojalá hubiera sido cuando comenzamos. Esto estaba muerto y nosotros lo habíamos puesto a vivir todo esto. Mírenlo en la forma que está allá. Sembramos tomate, yuca, también tenemos matas florales. Me pareció algo muy hermoso, porque la verdad yo nunca había tenido como la oportunidad de estar así como en el campo, como de sembrar. Y como no se acostumbró a que toda la tienda y lo pide, uno nunca sabe el sacrificio, o sea lo duro que es sembrar. Yo aquí ha sido muy bueno porque yo soy uno de los que me gusta sembrar en el campo. Yo trabajaba por allá en un pueblito, le dije en Calima, pues ha tenido una finquita de cacao, y pues llegó una peste, y la peste pues la mazorca de cacao todavía quedó secando. Antes me tocó que venirme para acá, y llegué acá y conseguí el trabajito aquí gracias a Dios, y aquí estoy, gracias al Señor. El mercadito para que lleve para la casa, para la familia le hagan el almuerzo bien rico, una buena ensalada, sabrosa, o sea, sabrosa. Estas iniciativas que tenemos aquí a nuestro lado son iniciativas agroecológicas, donde no utilizamos insumos agrícolas químicos, y todo esto viene en gran medida de saberes que la gente trajo de sus territorios. Los cultivos son muy variados, a lo largo del Jarillón pues tenemos todas las variedades, depende mucho también de la zona donde estemos, hay, digamos, guardianes del Jarillón que vienen más como con esa descendencia afro, entonces uno ve que tienen su cultivo de plátano, papachina, yuca, lo que está muy asociado como a su gastronomía, y difiere también, digamos, dependiendo de las huertas. El proyecto Plan Jarillón de Cali es tal vez el proyecto de infraestructura más grande que ha tenido la ciudad en los últimos años, es la capacidad de generar cuatro procesos. Por un lado, el reforzamiento del dique del Jarillón, que son 26.1 kilómetros, un segundo componente que es el reasentamiento de 8.777 familias que vivían dentro del Jarillón, y que por cuestiones de mitigación del riesgo no pueden estar ahí en el territorio. Un tercer componente es el reforzamiento de las estructuras del acueducto que están cerca del río Cauca, y el cuarto componente es un modelo de gobernanza que nos permita a futuro que estas zonas que en su momento fueron invadidas, pero no vuelvan a ser invadidas por la población, y sobre todo la gente se puede apropiar del territorio bajo otras condiciones como son las huertas comunitarias. Nosotros como familia reubicada del Jarillón llegamos a ese territorio, después de criar marranos, gallinas, nos tocó cambiar estilos de vida, y hoy por hoy como guardianes del Jarillón le apostamos a salvaguardar los jarillones y la soberanía alimentaria. Bueno, este tema de muralismo sí fue con el Ministerio de Cultura, que fue financiado por ellos el año pasado, y hoy por hoy tenemos el tema Llano Verde Pinta Bien, el tema de muralismo, la idea es fusionar esas huertas urbanas con ese tema de cultura que tenemos en esta Colombia chiquita, como es Llano Verde, de 30 mil habitantes. Por la vida misma de nuestra ciudad no podemos permitir que esta zona se habite, y no podemos volver a cometer ese error que se cometió en los ochentas de permitir que casi 9 mil familias se asentaran sobre el Jarillón. El proyecto es vivo en la medida en que las comunidades entiendan la importancia del Jarillón, eso es un trabajo que hemos venido haciendo en los últimos tres años, en los cuales hemos concientizado a la comunidad de la importancia que tiene el Jarillón y el cuidado que tiene el Jarillón para estas comunidades y para el resto de la ciudad. Lo que en el pasado fue tal vez el principal problema ambiental de la ciudad, hoy es una gran oportunidad, y para esto es vital que todos nosotros nos apropiemos de nuestro Jarillón. Los insectos pueden ser el alimento del futuro, pues son una de las mejores fuentes de proteína para una alimentación alternativa y sostenible. Nosotros en tiempo real nos atreímos a probarlos de la mano de Manuel Barco. Nos crearon siempre con que los insectos eran rastreros, asquerosos, pero realmente esta vaina es eficiente, de gran material orgánico, son una fuente de alimento y de proteína muy, muy alta. Nosotros nos podríamos alimentar de insectos, básicamente. Lo que pasa es que el insecto está muy satanizado hoy en día, entonces la gente no quiere. ¿Se atreven a probar? Nutritiva y deliciosa. Hola, soy Manuel Barco y los quiero invitar a conocer mi granja de insectos. El amor por los insectos nace desde que soy niño, entonces siempre tuve una afinidad con todo lo que fue fauna y flora, y pues a medida que fui creciendo siempre perduró. Hago la maestría en administración y quiero pues dar como un pasito justamente para crear una empresa. Junto con la pasión con los insectos, pues descubrí un proyecto que puede ayudar al medio ambiente y básicamente allí fue que comenzó esa chispa de crear. Bueno, los invito a que conozcan el proceso productivo de nuestra granja de insectos. Básicamente nosotros somos una granja de insectos, la cual toma los residuos orgánicos de la industria de alimentos para ser degradados utilizando larvas de mosca soldado negra y sofobas. Y finalmente obtenemos larvas deshidratadas para ser utilizadas como alimento para animales y por otro lado obtenemos compostaje que es utilizado en la agricultura. Ahora vamos a ver el proceso de cómo es la crianza de los insectos dentro de nuestra planta de producción. Iniciamos con las moscas, las moscas de soldado negra. Estas moscas se encuentran aquí en unas jaulas del amor, les llamamos nosotros. Aquí es donde hacen todo su proceso de reproducción. El material orgánico que acabamos de triturar es dispuesto en estas canastillas para que sean degradados por las larvas de mosca soldado negra justamente para que ellas empiecen a alimentarse de este material orgánico y lo degraden en el transcurso de aproximadamente 12 días. Nosotros hacemos parte fundamental dentro de la economía circular. Somos ese eslabón que encaja perfectamente porque de la industria de alimentos comienza justamente en la producción de los alimentos, después el consumo por seres humanos seguramente, salen los residuos y vuelven a nosotros para ser degradados y transformados. No van a ir a los vertederos, nosotros los transformamos para volverlos a llevar a la industria de alimentos, a la industria agrícola como compostaje y a la industria de alimentos para animales, efectivamente con las larvas deshidratadas. Como creemos en el poder de los insectos, efectivamente tenemos otras especies aquí como es la sofoamorium, básicamente esto es un escarabajo. Este escarabajo coloca unos huevos, esos huevos empiezan a crecer alimentados por material orgánico y aquí tenemos las larvas de este escarabajo. Finalmente, después de la deshidratación de las larvas, obtenemos estos productos que son utilizados como alimentos para animales. Básicamente, estos son larvas deshidratadas, las cuales tienen un alto nivel proteico y pueden ayudar a alimentar animales como peces, aves, reptiles, algunos de ellos. Sin embargo, podrían ser utilizados como alimentos para perros, gatos, todas las mascotas y si bien podríamos alimentarnos con este tipo de productos también. A mí me gustan más estas. Es importante esta transformación porque los insectos son una forma más eficiente de consumo de proteínas. Hoy en día nosotros consumimos cárnicos como reces, aves, peces, todo esto viene de un sistema ineficiente de alimentación. O sea, utilizamos la torta de soya y la harina de pescado para alimentar animales y esto genera un gran impacto en consumo de agua, de energía, de espacio. Nosotros tenemos un alimento que utiliza la décima parte. Pues como los alimentamos con residuos, estamos generando un impacto ambiental desde el inicio de nuestra cadena logística o de nuestra cadena productiva. Los insectos son muy eficientes en la conversión de alimentos por ser especies de sangre fría. Proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado. Los insectos utilizan mucha menos agua que el ganado tradicional. Los gusanos de harina, por ejemplo, son más resistentes a las sequías que el ganado. Básicamente nosotros queremos empezar a ser sustitutos de lo que son los alimentos tradicionales. Si bien hoy en día estamos enfocados en industria para alimentos de animales, queremos llegar a ser alimento para seres humanos, empezar a convertirnos en eso. Entonces nuestra industria quiere ser la pionera y el referente a nivel nacional, incluso mundial, de generación de nuevos alimentos, nuevas alternativas de alimentos para seres humanos. Un jardín vertical ofrece numerosos beneficios. Son una forma innovadora y sostenible de integrar la naturaleza en los espacios urbanos. El principio de desarrollo ambiental es conectarnos justamente con la naturaleza y creo que poco a poco esa sensibilidad nos ha ido tocando como seres humanos y como sociedad. Hola, yo soy Diego. Y yo soy Ana. Y hoy les queremos contar sobre ecodiseño. Y huertas urbanas. Ecodiseño básicamente consiste en la planificación de todas las etapas del ciclo de diseño. Entonces, vos arrancás, digamos, desde un boceto y desde ese boceto vos podés planificar todo el ciclo. Es decir, cómo va a ser la entrega del producto, cómo va a ser el reciclaje, cómo va a ser la disposición final. Donde uno busca el menor impacto posible, no solo en el medio ambiente, sino también en la comunidad y en todo el tema cultural, que uno pueda impactar con el desarrollo de un producto, con la producción. Y cómo de alguna forma vuelve al ciclo. Por eso esto es parte, digamos, de la economía circular. Nuestra filosofía nace justamente de la academia cuando estábamos estudiando diseño industrial. Cada vez vemos que los impactos en el medio ambiente y desde la profesión son más importantes. Entonces decidimos enfocarnos en el ecodiseño. Nosotros teníamos siempre esa sensibilidad por el medio ambiente. Nos encantaban las clases de diseño industrial con enfoque ambiental. Entonces siempre queríamos como hacer algo y nuestro sueño era emprender con ese enfoque. Beneficios de un jardín vertical. Purificación del aire. Las plantas en un jardín vertical filtran partículas del aire y convierten el CO2 en oxígeno. Un metro cuadrado de fachada vegetal extrae 2,3 kilogramos de CO2 al año del aire y produce 1,7 kilogramos de oxígeno. Reducción de la temperatura ambiente. Crea una barrera resistente al calor. Alarga la vida útil de la fachada. Aumenta la biodiversidad. Bueno, venga, les muestro cómo podemos hacer un impacto socialmente positivo desde nuestras casas o un impacto en el medio ambiente en la cotidianidad de nuestro hogar. Este, por ejemplo, es un diseño de una huerta urbana. Con esta huerta puedes tener en casa tus propias plantas aromáticas o incluso plantas ornamentales. La huerta urbana móvil pues tiene todo el concepto de codiseño y actualmente lo que hacemos es que todo el ciclo de vida se cierre. Por ejemplo, acá tenemos aluminio, que es un material reciclable, se dice que infinitamente. Geotextil, que es un monomaterial también reciclable. El bambú, que se llama el material del milenio por las Naciones Unidas. Es una madera de aquí del norte del Valle de Alcalá. Todos los elementos pues están diseñados justamente para que o se reparen o se arreglen en el tiempo o al final se reciclen. Entonces de esa forma cerramos nuestro ciclo de vida. Yo creo que como profesionales del diseño lo que buscamos es impactar cada vez más en un tema de tener una cultura y una vida más sostenible. Nosotros tenemos actualmente algo que se llama Sociedad de Triple Impacto. Es una sociedad que tiene, que se llaman BIC, Sociedades BIC, es decir que tiene un impacto económico, ambiental y social. La gente debe conectarse justamente porque el planeta puede permanecer, pero nosotros como seres humanos podemos desaparecer. Entonces conectémonos con la naturaleza y transformemos en la cotidianidad de nuestra casa. La cadena del reciclaje de vidrio conforma lo que podría denominarse un círculo perfecto. Todo un ejemplo de economía circular y sostenibilidad. El ciclo infinito del vidrio evita la extracción de nuevas materias primas de la naturaleza. Frena el crecimiento de los vertederos y la contaminación, reduciendo las emisiones de CO2. Ahorra el consumo energético y mitiga el cambio climático. Ahorra energía en la fabricación de nuevos envases, pero son muchas más. En síntesis, el reciclaje del vidrio es luchar contra el cambio climático. Hola, mi nombre es Leandra Vanessa Biafara y este es mi emprendimiento reciclando con vidrio. ¡Bien! Todo surge la necesidad igualmente, ¿no? La independencia económica hace que mi esposo tome la iniciativa y pues yo simplemente lo seguí. Teníamos pues como un ahorro y decir, bueno, ¿en qué invertimos? Y era invertir en un emprendimiento, un negocio, pero algo que nosotros supiéramos. Empezó en la casa de mi suegra. Ahí vivíamos y ella nos dio como, digamos, como la mitad de la casa porque la casa era muy grande. Y ahí empieza todo. Pues al principio fue difícil porque ya habían otras personas haciendo lo mismo. Era competir con esas personas por precios y porque ya eran personas reconocidas. Éramos nuevos, era el decir, no, es que me pagan a tanto y ustedes no me están ofreciendo ese valor. Entonces era como poner una propuesta. La mayoría de ellos llevaban a los depósitos como nosotros en el envase. Nosotros decíamos, no, nosotros se los recogemos. Esa fue nuestra propuesta de valor. La importancia de reutilizar el vidrio es porque es uno de los materiales, entre todos los materiales, y a pesar de que es frágil, digamos, la atmósfera no la va a degradar tan fácilmente. Estamos hablando de cuatro mil años. Por eso es tan importante reciclarlo. Igualmente el vidrio, entre todos los materiales, es 100% reciclable. Lo podemos reutilizar y reutilizar y él nunca va a perder sus cualidades. Nosotros acá en la bodega lo que hacemos es mirar lo que nos sirve para reutilizarlo, lo que no nos sirve para quebrarlo. Y entra la otra empresa que es quien recoge y ahí es donde entra lo de la economía circular. Es todo lo que implica llevar una botella que yo le he reciclado a tener que hacer una botella nueva. Es mucho lo que se ahorra y lo que eso impacta en el medio ambiente como tal. Y por acá es donde ingresa el vidrio y lo depositamos en la parte de atrás. Vengan para que conozcan. Hola, y él es mi esposo, la fuerza de esta empresa. Y por acá están las chicas que manipulan las botellas para nuestros pedidos. Cuando lo traemos acá, que es cuando utilizamos, digamos que la ferretería nos piden un envase, obvio, el envase tiene que ir limpio. Entonces llega donde las chicas, que son las que manipulan el envase, que es nuestro equipo de trabajo. Ellas lo que hacen es lavarlo con jabón, se le echa soda, utilizan un escobillón, una esponja. Todo eso para que un costal, el costal no debe de estar sucio, el costal tiene que estar limpio. Se arma, caulla, se le pone prensa. Entonces todo lleva un trabajo como tal para que llegue bonito y bien presentado a su sitio donde nos lo piden. Después de nuestro proceso de lavado, sigue el proceso de empacado. Y así finalmente llegan a las ferreterías, que son las que hacen sus pedidos para el tiner y para el barzón. En el mes nosotros entregamos 35 mil, 40 mil botellas. Estamos hablando de 1.260 unidades diarias, 456 mil al año. Las personas ven el reciclaje como, eso es basura, pero para lo que uno sube es basura, para otros es una fortuna, como para nosotros. Entonces es la importancia de cuidar el medio ambiente, es la importancia de, no, eso no es solamente basura, de eso se benefician muchas personas como nosotras, de eso damos trabajos directos e indirectos. Entonces es como concientizarnos un poco en todo eso. La fauna silvestre cumple un papel muy importante en la naturaleza, ya que realiza diferentes actividades que ayudan a conservarla. Hola, soy Faruk, soy rescatista con Margarita y hoy estamos con un caso como este, ya les contamos. Ese amor por los animales ha sido innato y yo creo que todos los tenemos. Mi vida gira en torno a esto, desde mi parte espiritual, social, personal. El poder tener la oportunidad de compartir con animales tan locos y tan magníficos como son los gallinazos, guatines, iguanas, zorros, monos. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, Margarita. Entonces no se si llama a la gente. Bueno, generalmente la gente llama porque pues obviamente han entrado las arigüellitas, pueden encontrar bebés como ya adultas. En este caso vamos a rescatar a una adulta que creemos que esta adulta, la verdad no la hemos visto aún. Desafortunadamente hemos pues como invadido su hábitat, entonces ellas pues entran a las casas a buscar comida, refugio. No, y esta de la vez. Mira, ahí está. ¿Quieres grabarla? Tomarla ahí. ¿Cuándo la visita? Sí, acá está. Bueno, acá tenemos a la zarigüella. Se metió en un jardín interior de una casa y está durmiendo en un helecho colgante. Eso. Dale, dale, yo te la recibo. Sí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya la tengo. Para mí esto fue lo que le dio sentido a mi vida. Yo antes no sabía qué carajos iba a hacer con mi vida. Yo no sé, estaría viviendo a ciegas. Ni siquiera me imagino que sería de mí si no estaría al servicio de los animales. Sí, sí. Le corro un poquito para que le dé la carita. Las zarigüellas tienen algo en particular y es que su columna vertebral es delgada, es fina, es esbelta, como la de un perro salchicha. Entonces al ser tan larga es delicada y un perro una mordida allí la deja inválida. Te digo que hemos trabajado con más de 50 casos, medicinas, cirugías y nunca podemos sacar adelante. Quieta, es que ya no es una, la gente piensa, la gente piensa que ya van a salir corriendo detrás de la gente, ya no hacen eso. Si quiere, toma el número de nosotros, por si cualquier cosa. En ese momento estamos aquí en el barrio El Ingenio a rescatar un guatín que está herido. El guatín está solo y está peligrando porque se lo puede llevar una pigua, se lo puede cazar una zarigüella en la noche, se lo puede cazar un zorro. Música Ah, míralo, ve Margarita, ve. Está bien chiquitico, ve. Que no tenga heridas, que no lo haya atacado otro animal. Música Ay, mira ve, tiene el cordón umbilical todavía ahí pegadito. ¿Qué hacer en caso de encontrar un animal silvestre? Evitar manipularlo, no arrojarle objetos ni darle comida. Contactar a la autoridad ambiental encargada, en Cali, la CBC y la policía ambiental. Bueno, acá les traigo unas aves increíbles, unas aves que mantienen absolutamente la salud de los ecosistemas y se tratan de estos dos gallinacitos. Muchas veces lo que pasa es que queremos ayudar pero no sabemos por dónde empezar, no sabemos cómo hacerlo. Hay una gran manera de poder ayudar, voluntariados, compartir información, hablar sobre la información, debatir sobre ella. Así que invitados es a que nos pongamos las pilas desde temprano y a ser parte de este cambio más consciente. Al ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente, podemos tomar decisiones responsables para proteger el planeta. En TRMás Consciente queremos invitarlos a marcar la diferencia y construir un mundo en el que la armonía entre el ser humano y la naturaleza sea una prioridad. Garantizando un legado próspero y saludable para las generaciones venideras. Música